Este 10 de marzo se estrenó en la pantalla de TV Ciudad la serie de comedia uruguaya Alisócrates realizada por Gonzalo Durante y Sebastián Pérez Pérez y por la productora Murdoch. Así que invitamos a Sebastián, uno de ellos, a conversar con nosotros. Bienvenido, Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ¿cuánto tiempo de rodaje les llevó y cuándo la rodaron? Porque sabemos que estas cosas llevan unos cuantos años. Rodamos el año pasado, entre marzo y abril, seis semanas de rodaje, 30 días. Rodamos, los directores somos yo y Guille Carbonell de Murdoch y estuvimos la primera semana haciendo una co-dirección fuerte y después nos separamos en unidades como para poder abarcar esta serie que tiene muchos minutos. Sí, te iba a preguntar eso por la lógica de serie, que es bastante distinta. Pero antes quería saber si siempre supieron que querían hacer una serie de comedia. Bueno, yo por lo menos desde 2015 con Gonza, que es cuando empezamos a crearla. Empezamos, yo empecé a ir a un gimnasio del hermano. Hay una historia real de un gimnasio atrás. Es una historia real. Gonzalo es entrenador, es karateka, todas cosas muy parecidas a ese personaje. Y yo empecé a ir al gimnasio del hermano, que era un gimnasio de barrio, viejo, de máquinas degastadas. O sea, todo horrible y todo hermoso para filmar, lleno de gente rara. Entonces empezamos a hablar y a fantasizar con la idea de hacer una serie, empezamos a escribirla. Había un fondo dedicado en ese momento de producción de series. Entonces dijimos, bueno, para que tenga más huele, vamos a hacer un teaser de 13, 14 minutos. Hicimos el teaser, escribimos los guiones, armamos el proyecto y cuando pudimos presentar, nos dimos cuenta de que habían sacado el fondo. Entonces dijimos, bueno, vamos a pasarlo a una serie web. Entonces nos quedaba, estaba medio de moda en el 2016. Necesitamos filmar cinco minutos más. Empezamos a filmar ese otro tiempo como para tener tres capítulos. Y nos pasó todas las gracias en el rodaje. Y después vino Murdoch, se interesó por el proyecto. Apareció Series Ubi. Y dijimos, bueno, vamos a armarlo con este formato. Porque el formato era primero de 20 minutos. Series Ubi es de 40 y pico. Agrandamos los guiones, armamos todo. Y cuando presentamos, quedamos segundos. Fue el mismo día que Argentina perdió 3 a 0 y el jurado argentino. Así que no fue un buen día de decisiones argentinas. Dos años después, el que quedó primero lo bajaron. Perdón, se bajó el mismo por la pandemia porque no podían levantar el proyecto y nos lo seguía a nosotros. Y en realidad, nosotros hasta ese momento, por ejemplo, con Gonza, decíamos que estaríamos malditos o algo por el estilo. Claro. Porque no salía nada. Porque casualidades y causalidades que también hacen como parte de la comedia, Leslie. Aparte de que parecía joda todo y parecía que éramos los personajes, en realidad terminó siendo una desgracia con suerte porque en ese interín apareció el PUA, volvió a aparecer el FIC, que son fondos súper importantes y que son fondos que terminan ayudando el valor de producción que tiene la serie. Si no, si no los hubiéramos tenido, no creo que hubiéramos podido rodarlo, no podíamos rodar esto. No hubiéramos hecho algo mucho más artesanal. Claro. Contemos un poco de qué se trata esta serie, qué transcurre, cómo podrán avanzar en un gimnasio. Claro, es un gimnasio. El gimnasio se llama Lizócrates y lo ponen dos amigos que tienen una visión súper diametral de lo que quieren. Uno, que es Gonza, que es el que lo actúa, quiere poner un gimnasio más de luchadores. Ahí estamos viendo a los dos protagonistas. Ahí va. Y el otro, Fede Torrado, es más tipo, quiere poner un gimnasio de moda. Claro. No va a llenarse de plata para volar con la ex, que es la hermana de Gonza, la cual Gonza sabe que no le da bola, pero necesita que el amigo esté motivado, así que lo hace de palanca también. Entonces, ellos no tienen un peso, consiguen un lugar que tienen seis meses para arreglarlo y si lo arreglan tienen un contrato barato, si no lo arreglan tienen un contrato que es totalmente leónico, no lo pueden pagar y en esa negociación sin querer meten al enemigo adentro. Y esa es más o menos la trama de la serie. Bien. ¿Y cómo manejaron el timing del humor? ¿Cuánto de eso hubo desde el lado del guión y cuánto después se trabaja desde la edición? Eh, en realidad, vos el guión, obviamente lo escribís y lo reescribís hasta que filmás y después seguís escribiendo cuando editás. Claro. La idea es que el tempo sea dinámico. Es como... Vos sos una película de Howard Hawks de la década de 36 y funciona hasta el día de hoy. Y es porque el tiempo que tiene es perfecto. Ves comedias del 2006 que fueron boom de taquilla y son... Envejecieron, ¿no? Sin duda. Entonces lo que queríamos era generar algo... El tiempo es todo. Lo que queríamos era generar algo que sea lo más dinámico que podamos, ¿no? Con las medidas de lo que podíamos hacer. Y es muy importante en esta serie el casting que tiene. La colección de personajes increíbles, algunos más reconocidos que otros. ¿Cómo llegaron a ellos? Bueno, algunos actores ya estaban en el proyecto. Gonza ya estaba en el proyecto, Mateo Travokia, Gustavo Pivoto ya estaban seleccionados. Después hicimos un casting que fue súper exhaustivo, que lo llevó a cabo Juma Fode. Y, por ejemplo, el personaje de Santi tardamos un tiempo en conseguirlo. Y cuando contamos a Fede, nos encantó de primera lo que hizo. Pero después lo llevamos como ocho veces más que nada porque nos gusta ponerlo nervioso también. Y fue mucho de eso, de trabajar casting y de ver, por ejemplo, Pablo que hace de Burton, Pablo Llenar, castinado para tres personajes. Ah, mirá. No, entonces era como que veíamos y decíamos, tiene algo que está bueno, capaz que no para este. Lo movíamos para otro, capaz que no para este. Y cuando llegamos a Burton, quedamos maravillados con él. Hay mucha gente que se preguntará por el nombre, por Ali Sócrates. Sí, sí. ¿Le podemos adelantar? No, en realidad era cuando estábamos pensando en armar la serie, pensábamos en un nombre que tenía que ver con los personajes. Y era un poco, es como Ali, que es de Mohamed Ali, que es un luchador, que es como la parte más bien física. Y Sócrates, que es un filósofo. Pero también era medio como que hablábamos como que Sócrates era un filósofo que le gustaba pelearse con la gente. Y Ali era un peleador que le gustaba debatir con la gente. Entonces nos gustaba eso. Son como dos cosas distintas que se complementan de alguna manera. Y los dos personajes son eso. Bien. Tienen ocho capítulos de 30 minutos cada uno. Es más de 30 minutos, disculpa. Sí, un poquito más. ¿Cómo se define la duración de los capítulos y cómo es trabajar en la dirección con Guille Carbonell en una serie de televisión? ¿Esto de tener que partirlo en episodios? Los episodios son los guiones. Los guiones siempre estaban escritos de así a así, los llamamos con Gonza. Nosotros tenemos en realidad, la serie es más de 30 minutos. Porque tenemos un segmento aparte, que lo firmamos más adelante, que es un programa de preguntas y respuestas. Termina, siempre termina, después de los créditos y todo, como una gran pastilla. Un programa de preguntas y respuestas donde pasan todos los personajes. Y actúa, fue el nombre, Gaspar Valverde. Ah, a ver. No, este... Y... ¿Qué más? ¿Y con eso no queda de 30 minutos? ¿Se hace un poquito más? Termina siendo con eso y otras pastillas que filmamos también termina siendo de 42 minutos. Bueno, tenemos pastillas de los personajes, ese programa de... De cosas, bueno, toda la estructura que tiene un programa, ¿no? Presentación, avances, créditos, etc. Muy bien. Y el capítulo, el episodio. Muy bien. Bueno, veamos un adelanto de esta serie de Aliso, que se puede ver los viernes acá en la pantalla de TV Ciudad. Mirámosle. ¿Qué haces, te atiquetito ahí, Gonza? ¿Qué estoy haciendo yo acá, Santiago? Estás acá porque Rubén te quiere conocer. Pero yo no quiero conocerlo. Gonza, ¿de qué querés trabajar? Quiero tener mi gimnasio. Y bueno, ¿de qué trabajás ahora? Soy bachilleros, no serán chino. ¿No ve que soy un desgraciado? Santiago, te banco pila de cosas. Te banco tu bobada de cerquita para volar con Pame. Te banco que dejes anotarse a cualquiera. Está el gordo ese que fue a comer bizcocho. ¿Qué, Lorrito? ¿Qué, Mateo? Se hizo bici, no seas más. No hizo bici, se sentó a comer bizcochos arriba de bicicleta. No quiero un gimnasio que se especialice en hacer la mierda, que esté de moda, que lo único que sirva es para ir a sacarse fotos. Hay que ir a un lugar donde se vaya a entrenar, donde se formen peleadores. Lo más importante es que venga socios. Santi, el contrato dice que tenemos que... Sí, sí, ya sé lo que dice el contrato. No me interesa. Ah, entonces, seis meses para arreglar el gimnasio. Si lo logran, bueno, ahí hacemos un contrato por el precio estipulado. ¿Ese es algo? ¿Qué crecidito que está? Conllante. No quiere hacer una pasantía para que le den el título. Está muy obsesionado con un proyecto inmobiliario de no sé qué. Muy mala opinión ese tipo. Una bomba o árboles, pibes. No, no. Escucho a mi ni mal día decirme que me cuide de él. Hay que conseguirme esto. Son para mis planes. Pero es secreto. No les puedo contar. A partir de ahora, jefe, no. Ahora soy Donald. Puedo describir a tres personas que no sean yo. Vos vas a ser Hugo, vos vas a ser Paco y vos vas a ser Luis. Y me van a ayudar a conseguir mi objetivo. Corre, santa. Exprime y suda. Levanta, mira, sufre y empuja. Guerrera y ya le zumba. Tirate una patada que se llega hasta la luna. De la quilesis biónica. Ondas mentales biónicas. Animales de gimnasio. La energía concentrando. Desaltando el poderío. Proyectando sus poderes. Superpoderes del gimnasio. Superpoderes del gimnasio. Superpoderes del gimnasio. Acuden a mí. Superpoderes del gimnasio. Acuden a mí. Superpoderes del gimnasio. Acuden a mí. Le damos el adelanto de Alí Sócrates, esta serie que se estrenó este 10 de marzo acá en la pantalla de TV Ciudad y estamos conversando con uno de sus creadores, con Sebastián Pérez Pérez. Sebastián, hay una coproducción que incluye también a Argentina y hasta Bolivia. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue eso? Y bueno, al conseguir el serie SUI nos facilitó salir a conseguir socios. Primero, una coproducción también tiene determinados beneficios, como, entiendo yo que eso es como exportación y por lo tanto no pagas IVA a los servicios. Entonces eso también te ayuda mucho en el momento de producir. Los socios de Argentina aparecieron al principio, empezamos a desarrollar el proyecto y ya más al finalizar, la gente de Murdoch consiguió esta coproducción con Bolivia, que son los que se encargan de la música, por ejemplo. Este tema es del tema del intro, lo escribió Pedro La Fenderí, el productor, que es un músico muy talentoso y también una persona que no quiere gastar plata, entonces lo compuso él. Como buen productor. Claro, como buen productor. Y los chicos de Suena Polenta de Bolivia son los que hicieron la música. Ah, buenísimo. Que dice, superpoderes del gym acudan a mí. Exactamente. Está muy bueno. Y también leía que ustedes tienen como una intención de salir un poco de Uruguay. Nosotros estamos intentando vender la serie en el exterior, en algún streaming grande, estaría ideal, primero alguien de deporte grande o deporte mediano, especialmente como para poder hacer ritual el proyecto y que siga teniendo vida. No, que nos encantaría por lo menos filmar una segunda temporada. Clarísimo. ¿Y cómo manejaron las escenas de peleas, digamos, que siempre requieren sus coreografías? Sí, Gonza, Durante, el otro creador, es el director de las coreografías y los actores se dejaron pegar. Ese es el secreto. Ese es el secreto, dejarse pegar. Ya lo dice Jackie Chan. No, las coreografías están muy buenas. Hay, si no me equivoco, hay cuatro escenas grandes de pelea y las cuatro las tratamos de maneras distintas. Unas con un poco más de producción, con movimientos de cámara, otras en cámara lenta. Pero siempre lo que hicimos fue coreografiarlo bien y, bueno, después sí, filmándolo en partes, en plano contra plano. Bueno, alguna vez se comió un piñazo. Es un lindo desafío, ¿no? Fede quedó desmayado cinco minutos una vez. No. Sí, pues se equivocó. Le dijeron, poné la mano, adelante, que es lo que tenés que hacer. Si es una película, voy a ver películas de cosas, siempre estás haciendo así y él puso la mano acá. Entonces es lo mismo que te pego en la patada. No. Sí, es la que quedó en la escena, lo vas a ver en el capítulo cinco. Divino. Sí, sí, sí. Bueno, Sebastián, muchísimas gracias por haber estado acá. Felicitaciones por la serie. Bueno, muchas gracias. Sí, invitamos a todos los que estén viendo a ver a Liz Sócrates, que la pueden ver acá los viernes, los viernes a partir de ahora, pero también se va a proyectar en TNU, se va a pasar en TNU. Sí, también en TNU, sí. Yo no tengo la fecha todavía cuando es, pero esperamos que sea en breve. Bien, Sebastián, muchas gracias por haber estado acá. A ti, pero invitamos. Nos vamos a una pausa y a la vuelta algunos making of que tienen que ver con los Oscars. Ya volvemos. Adiós. 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 Periós. Adiós. ¡Gracias!